BTS anuncia transmisión de conciertos por YouTube Hey ARMYs, bienvenidos a un nuevo Big K-Pop Antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar siempre conectados ARMY podrá ver online los conciertos de BTS desde el 2015 hasta la gira Love Yourself por una transmisión gratuita en YouTube BTS sorprendió a sus fans con un anuncio especial Se trata de la mejor oportunidad única de ver los conciertos del K-Pop en la mejor calidad y de forma oficial a través de su canal de YouTube Al llegar a la medianoche del 10 de abril, hora coreana la cuenta oficial del grupo reveló el evento Bang Bang Con BTS Online Concert Weekend Con esta actividad los fans podrán disfrutar la experiencia de los conciertos de BTS que serán accesibles para todos por medio de la cuenta Back Tan TV de YouTube El evento se realizará el 18 y 19 de abril a las 12 pm ¿Qué conciertos se transmitirán en el Bang Bang Con? Se trata de las giras de BTS desde el 2015 hasta el 2018 las cuales fueron grabadas en su momento y lanzadas como DVD oficiales Incluye también los Moosters que son eventos tipo Fan Meeting Bang Bang Con 18 de abril 2015 BTS Live Most Beautiful 2016 BTS Live Most Beautiful Epilogue BTS 2014 Live Trilogy Episodio 2 The Red Bullets Bang Bang Con 19 de abril 2017 BTS Live Trilogy Episodio 3 The Wind Tour in Seoul 2017 BTS Live Live Trilogy Episodio 3 The Wind Tour el final BTS Cuarto Muster Happy Ever After BTS World Tour Love Yourself Seoul Con esta actividad el Fando Army tiene una nueva forma de detenerse en casa y además ser testigos de la evolución de los Back Tan Boys a lo largo de los años Esto ha sido todo por hoy, deja tu manita arriba y compártelo con tus amigos También déjame en los comentarios de que país mirarás este evento Bueno ARMYs, yo soy Genesis y nos vemos en el próximo BK Pop